Ya tenemos antecedentes suficientes para dar la aprobación a la vacuna de niños desde los 3 años para la vacuna CoronaVac. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos hace un par de meses la evaluación de la vacuna desde los 3 años hasta los 17 años. Se tomó la decisión en ese momento de aprobar desde los 6 años, esperando mayores antecedentes en el grupo etario de 3 a 5 años. Entonces, eso hoy día lo tenemos. Tenemos datos suficientes de un estudio que se hizo en China con respecto a 100 millones de dosis utilizadas en niños entre 3 a 17 años, de los cuales se vio que solamente 3.890 fueron las cantidades de reacción adversa que se encontraron reportadas. Ahora, de estas reportadas hubo algunas que ya se descartaron que eran relacionadas con la vacuna y otras sí tienen alguna relación con la vacuna. Ahora, sobre eso hay que decir claro que, decirles que tenemos en ese estudio que se trae de China, un informe importante y completo que entregó Sinovac, se demuestra que la vacuna en el fondo tuvo mayor cantidad de reacción adversa en los niños entre 12 y 17 años y que en el grupo etario entre 3 y 5 años no apareció ninguna reacción adversa seria. Y eso es sumamente importante y es lo que también queremos informar. Director, respecto a la respuesta inmune, a la inmunogenicidad que puede tener esta vacuna en los niños más pequeños comparado a las edades mayores, estoy pensando en adultos desde 50 años, adultos mayores, ¿en general la producción de anticuerpos es mejor? Correcto. La producción de anticuerpos en niños, a propósito de la respuesta autoinmune que tienen, es mejor. Lo que podría evidenciar, y es parte de lo que hay que seguir investigando, de que probablemente en niños vacunados el contagio se inmuniría a cero. Eso es súper importante que lo vayamos analizando y estudiando y en ese sentido, obviamente los estudios siguen en curso independiente de esta autorización. ¿Y tiene esto que ver, por ejemplo, con la duración de la inmunidad? Que a lo mejor la dosis de refuerzo no vaya a ser necesaria a los seis meses, sino que se pueda esperar un tiempo más. Habitualmente lo que estamos haciendo en esto es hacer una revisión, no solamente en el caso de los niños, sino que en todos, los adultos también, de ir viendo si es necesario ir poniendo refuerzos cada seis meses. En principio pareciera que sí, pero es parte de lo que tiene que ir desarrollándose a medida que vamos teniendo mayores datos del uso de la vacuna en vida real, digamos. Decían que habían realizado también estudios en China, que decía que de tres a cinco años no se habían presentado reacciones a la vacuna, pero también están revisando el estudio que se está realizando en Chile. ¿Tienen mayores antecedentes ya, resultados preliminares? Claro, hagamos la distinción. Está el tema de estudios clínicos, que en el fondo está haciendo hoy día la Universidad Católica con el Instituto Milenio, no solamente la Universidad Católica, sino esta universidad, es cierto, que están haciendo el estudio completo desde los tres años hasta los 17 años. Ahora, eso, en términos generales, lo que está mostrando es que existe aproximadamente un 3% de posibilidad de reacción adversa. Ahora, lo otro, lo de China, tiene que ver específicamente con un informe postmercado en uso real. Y en uso real, lo que ellos tienen es que las notificaciones de niños entre los 3 y 11 años fue cero, en términos de reacciones adversas serias, y de 8 en términos de reacciones adversas no serias. Eso puede ser básicamente porque las reacciones adversas fueron tan leves y tan poco notorias que probablemente los padres no hicieron la notificación pensando que en el fondo era una fiebre normal, un dolor del brazo normal. Lo importante es que no existan reacciones serias, que obviamente son las que requieren hospitalización y que claramente son las que en el fondo asustan más a la población. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!